... Estas empresas, entidades, organismos profesionales nos acompañan tras los pasos de Sati, el enfermero santo de la Patagonia. Camir, Cámara de Empresarios Mineros de Río Negro, por una provincia sustentable. Municipalidad de Viedma, junto a la huella del vietmense más bueno. La Asociación de Empresarios del Turismo, Hoteleros, Confiterías y Afines de la Zona Atlántica Río Negrina, nucleados en FEGRA. Ricardo Alzueta, distribuidor exclusivo Sancor, siempre apoyando el desarrollo de la región. Doctora Marcela Albornoz, y equipo del Servicio de Hemodinamia del Sanatorio Austral de Viedma, porque la salud es lo primero. Gobierno de Río Negro, gestión de Aravela Carreras, pura energía. Asociación Mutual Valle Inferior, AMBI, con el orgullo de ser y la gracia de San Sati. Farmacia Ochoa, escuchar, atender y servir, esa es la misión. Rodolfo Aguiar, saluda a la Santidad de Sati, destacando sus valores, su compromiso y su trabajo por el prójimo. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología, a cargo del doctor Rubén Cobalicin, un servicio de salud de calidad para la atención de los pacientes. Agradecemos también al amigo Gustavo Román, periodista, hace más de 20 años, radicado con su multimedia La Ribera, en Río Cuarto, Córdoba, que también acompaña y apoya esta realización. La voy a saludar a Susana Pasos. Susana, docente, maestra. Maestra, maestra, esa es la definición, conocida por todos. Susana, integrante del Círculo Católico de Obreros. Susana, admiradora, seguidora de Sati, su padre lo conoció mucho. Es más, Susana estuvo en la beatificación de Sati en Roma, por lo que será un placer charlar unos minutos con ella aquí en la radio. Hola Susana, ¿cómo estás? Ricardo te saluda, buen día. Hola, buenos días, gracias por llamar. Estamos acá con el corazón, el alma, el espíritu, con nuestro querido Beato. Hoy ya es santo, siempre fue nuestro santito don Sati. Sí, sí. Hace un ratito compartíamos el testimonio del padre Bocio, que es quien vive el milagro en su cuerpo, que lleva a Sati a la beatificación, ¿no? Un testimonio hermosísimo. Sí, sí, la verdad que leer todo lo que él escribió y escucharlo en ese momento, la verdad que nos llenó el alma. Bueno, vos estuviste en Roma, en la beatificación, conociste Boreto, el pueblo natal de Sati, y decías recién, en la apertura decías, ya siempre fue nuestro santo, esa es la sensación, ¿no? Que él siempre fue un santo, aún en vida. Siempre, sí, sí, sí. La verdad que tuve la bendición de Dios de haber podido viajar junto con otros grupos, viajamos y allá conocí a toda la familia, que viajamos juntos, hemos vivido momentos de mucha emoción, de llantos, de llantos de alegría, ¿no? Llegar allá al Vaticano, estar en ese momento de la beatificación, sentir la bendición del Papa en ese momento, que después nos recibió con tanto amor, nos bendijo a cada uno en forma particular. ¡Qué hermoso! Y después ir a Boreto, mirá, llegar a Boreto fue una sensación que no la podemos describir, al menos yo no la puedo describir. Llegar ahí a la capilla, a ese templo donde fue bautizado, donde tomó su primera comunión, a esa escuelita pegada en unas aulas pequeñas, donde él aprendió sus primeras letras, a mí me llenó, me llenó el alma, ¿qué querés que te diga? Y hoy recordándolo se me llenan los ojos de lágrima, porque viví momentos y vivimos todos momentos muy especiales. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y qué recuerdos tenés de lo que tu papá te contaba, del Sati en vida, el Sati en bicicleta a pie, el Sati en el Círculo Católico de Obrero, con sus amigos, jugando a las cartas, jugando a las bochas, ¿qué recuerdos tenés? Mira, mi papá, nacido acá en Viedma, fue alumno del colegio Don Bosco, ahí en el San Francisco, ahí estudió la primaria, hizo la secundaria, casi no terminó la secundaria, porque falleció mi abuelo, y él se tuvo con 17 años, él se cargó de su mamá, y de sus hermanas, que a pesar de que eran mayores que él, pero él se sintió que necesitaba atender a su mamá, a mi abuela y a sus hermanas, así que se dejó, pero dice, él siempre nos recordaba y nos contaba que Sati cuando ellos estaban enfermos, con fiebre, la abuela enseguida llamaba, se cruzaba ahí al colegio, y enseguida venían a casa, o en el mismo colegio, les ponía unas inyecciones, les daba unas pastillas, y el caramelito, dicen, siempre tenía en su bolsillo un caramelo, para que nosotros pudiéramos soportar el dolor de la inyección, así que con el correr de los años, que él después se fue de Viedma, cuando nosotras ya éramos grandecitas, ya él siempre nos hablaba de Sati, y él lo tenía siempre presente, y en una oportunidad que a mí me tenían que poner, a todos, en la escuela nos tenían que poner unas vacunas, que no sé qué serían, porque nos ponían en la columna, cerca de los pulmones, por ahí nos ponían unas inyecciones, yo me escapé, yo me escapé del enfermero, pero no sé cómo corrí de la escuela hasta mi casa, y bueno, después el enfermero fue a la casa, bueno, toda mi historia, y mi papá decía, a vos tendría que ponerte las inyecciones, don Sati, y yo llorando, yo llorando, le decía, papá, andalo, buscadlo a don Sati, para que me pongan las inyecciones, lo que era con cinco años, seis, la verdad, la inocencia, esa inocencia, y bueno, después de venir, después de pasar, todos los muchos años, mi papá se jubiló, y volvió a su tierra, así que vino a Viedma, que nos vinimos ya, yo tenía once años, Terecita ya tenía doce, mi hermano tenía tres años, y entonces ya nos vinimos a Viedma, y ya Sati había fallecido, y yo le decía, papá, vamos a buscar a don Sati, y él me dice, no, dice, hijito, dice, si ya falleció don Sati, así que bueno, y de ahí, a un media cuadra del hospital, que lleva su nombre, es otra bendición, claro, porque, mi segunda casa, fue la escuela, y cuando dejé la escuela, mi segundo hogar, fue el hospital, Artemis de Sati, y hasta hoy, después de muchos años, yo cruzo, voy, vengo, visito a todos, que la pandemia nos hizo, suspender todas esas visitas, pero ahora ya retomé, ya tengo las fuerzas necesarias, otra vez, para poder ir hasta el hospital, visitar a los enfermos, llevarles algo, y así, estoy en permanente contacto, con los enfermeros, y con los médicos del hospital, ellos nunca me han dejado, no me han dejado, en un momento, en esta pandemia, que, que, que bello lo que contás, bueno, nosotros, ya nos estamos yendo, en estas horas, pero, mantendremos el contacto, estaremos siempre presentes, de cara a esto, que, es, sin lugar a dudas, lo decíamos temprano, lo reiteramos casi, hasta el hartazgo, es el hecho histórico, más importante, que le ha tocado vivir, a la Patagonia, en general, y a Viedma, en particular, ¿no? Sí, mañana viajan, cinco, este, sobrinos, nietos, que, viajamos juntos, este, en esa época, a Roma, este, ellos viajan ahora, mañana, mañana, se embarcan, y ya van a estar en Roma, para la santificación, y este, así que, me llevan a mí, en su bolsito, te llevamos todos, así que, bueno, vamos a estar, y los espero, con mucho, este, mucho afecto, mucho cariño, y mucha ilusión, para el 29 y 30, que van a venir a Viedma. Así es, este, dejamos un beso enorme, y nos reencontramos, Dios mediante, la semana que viene. Cuando quiera, estoy a disposición, gracias, por este, por todo esto, que esta movida, que tenemos que hacer, el pueblo de Viedma, la comarca, le tiene que rendir, un homenaje, inmenso, inmenso, a nuestro santito, Artemis de Sáenz. Así es. Te doy un abrazo, gracias Susana, a cualquier momento. Gracias, muy amable, un beso enorme. Un abrazo. Susana Pasos, maestra, la mujer de la Casa de las Rosas, para aquellos que, que caminan por calle Tucumán, saben de que estoy hablando. Un beso Susana, gracias. Un abrazo querido, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Y maestra, docente, y además, integrante del Círculo Católico Obrero, de, este, una, íntima relación con Sati, nos contó, de su experiencia, cuando la beatificación, del enfermero Biedmense, allá, este, a orillas del Po, en el Boreto Natal, y esa relación tan fuerte, entre el río Negro, y el río Po, ¿no? Este, así que, fue este, un lindo momento, tras los pasos, de Artemis de Sati. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología, estamos a un paso adelante, en el cuidado de tu salud, equipados con la más avanzada tecnología, y un equipo médico único, en la región, trabajamos en la prevención, diagnóstico, y tratamiento, de pacientes oncológicos, junto al Centro de Diagnóstico Advance, y Clínica Viedma, ofrecemos un cuidado integral, acompañado por innovación, desarrollo científico, y atención de calidad, en pos de la curación, de nuestros pacientes, la prevención, y el tratamiento, es el camino, hacia la salud, visita, nuestro sitio, en www.imoviedma.com.ar, comunicate al, 02920, 422720, IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología,